Gloria a Dios, Aleluya y tu amigo, porque no cantas las alabanzas a Dios porque, porque está esclavizado por el diablo y el diablo no lo deja, pero estamos libres de la esclavitud del diablo a través de Jesucristo, ya tenemos libertad para alabarle, Amén, Aleluya ahí hay una diferencia, ahí está la diferencia, vamos a la palabra de Dios a donde les dije en el capítulo 25, versículo 27 adelante Esaú vende su primogenitura, todos de pie por favor Gloria al Señor Jesús, nos remunimos aquí para escurriñar las escrituras para alimentar nuestra alma, por supuesto que usted puede también en las 24 horas en su casa también leer la Biblia, es muy importante que sea un momento, una media hora, unos 10 minutos algo así, pero hay que hacer algo, Amén Gloria al Señor, que me vean Reunidos acá es para dar cumplimiento de la palabra de Dios Aleluya, que dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre mucho más cuando veáis que aquel día se acerca aquel día se acerca, el fin del mundo ese día se acerca Aleluya, y hay que congregarse más para estar como las cinco vírgenes prudentes llenos del aceite aceite celestial que es el Espíritu Santo vamos a leer Esaú vende su primogenitura Génesis capítulo 25 versículo 27 y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas está escuchando, sí Aleluya y amó Esaú porque comía de su casa más Rebeca, amaba a Jacob Gloria al Señor y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edón y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí, yo me voy a morir para qué pues servirá la primogenitura y dijo Jacob júrame, júramelo en este día y él le juró y vendió su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso y de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú su primogenitura levante la mano vamos ahora comienza así gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y Padre Celestial gracias por tu palabra Señor abre nuestro entendimiento abre nuestros corazones Señor para recibir tu palabra y ven a morar en nosotros Señor seamos el templo tuyo Dios mío en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alimenta vuestas almas Señor salva en estas almas Señor edifica tu iglesia vente y gota la cosecha levántala Señor levántala Señor gloria a Dios gloria a Dios hazla crecer Señor gloria a Dios gracias Padre gracias Señor y reprende espíritu demonios reprende espíritu demonios salga demonios salga salga en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios tomen asiento sientas gloria al Señor aleluya alabamos un momentito al Señor los hijos de Sion se gozan en su Rey se gozan en su Rey companderos y danzas cantan alabanza cantan alabanzas a Él los hijos de Sion se gozan en su Rey se gozan en su Rey cantando companderos y danzas cantan alabanza cantan alabanzas al Rey aleluya 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 amén gloria a Dios aleluya ahora si vamos a hablar la palabra de Dios gloria al Señor donde nos está hablando Esaú vende su primogenitura y aquí nos da una gran enseñanza para nosotros no cometer el mismo error amén aunque nos muramos de hambre no podemos nosotros vender nuestra primogenitura ahora Señor y además el que confían que su descendencia mendigue pan no he visto justo desamparado aleluya ni su descendencia que mendigue pan aleluya quien vive aquí es Saúl por no conocer a Dios mendigó pan y le costó la muerte y bueno hubiera sido la muerte física nada más la muerte eterna él y su descendencia ahora Señor porque hay dos descendencias que son del pueblo de Dios pero una la pierde una pierde su descendencia del árbol geneológico y el otro la salva ahora Señor aleluya hay dos dos árboles geneológicos uno de Saúl y el otro de Jacob la de Saúl aleluya son las naciones de Europa y también están en todo el mundo igualito que la de Jacob están en todo el mundo ahora Señor quien vive y la de Saúl simplemente esa descendencia se pierde y la de Jacob se salva ahora Señor aleluya y también en todas las naciones Israel es la descendencia de Jacob aleluya y están en guerra esas dos descendencias esas dos descendencias están en guerra oración y antes de que nazcan ya estaban ellos en guerra en el vientre de su madre para conocer un poquito más ahí mismo en el capítulo veinticinco versículo diecinueve escuchen nacimiento de Jacob y Esaúl ahora Señor dice en el versículo diecinueve adelante estos son los descendientes de Isaac descendientes de Isaac ahora Señor Isaac de quien era descendiente de Abraham aleluya pero en los descendientes de Isaac nacen dos en un solo en un solo parto eran como dicen mellizos no eran gemelos sino mellizos primero nace uno y después nace el otro quien vive estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac y era Isaac de cuarenta años cuando se casó Esaúl Isaac de cuarenta años amén así que usted que todavía es joven no se preocupa mucho yo también me casé más o menos a los cuarenta años que me vean y Isaac se casó también a los cuarenta años tomó mujer a Rebeca hija de Betuel Arameu de Badán de Padán Arán hermana de Labán Arameu y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril que coser la mujer de Isaac estéril igual que la mujer de Abraham quien vive la mujer de la mujer de Isaac también era estéril pero oró a Jehová para que para que le desendencia aleluya y y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer o sea la escuchó y le concibió la petición que hace Isaac para cualquier cosa también ore a Dios y espere en Dios no se desespere apurados pero no desesperados dice la Biblia quien vive gloria señor y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para que vivo yo y ve a consultar a Jehová gloria señor los hijos dentro del vientre gloria señor luchaban en el vientre luchaban aleluya que me ven y esa lucha del vientre es hasta ahora pues que Israel tenga guerra con esa misma guerra que ahora tienen aleluya esa misma guerra había en el vientre de su madre y esa es una profecía que eso iba a acontecer quien vive a su nombre la oración y versículo 23 y respondió Jehová dos naciones hay en su seno y dos pueblos serán divididos dentro de tus extrañas dos naciones hay en su seno una es la nación de Israel y la otra las otras naciones Amón y otras naciones más quien vive ya y eso es lo que estaba en guerra en el vientre de su madre y Dios dice dos naciones hay ahí esas son las dos naciones que hasta ahora están peleando no solamente ahora ellos han peleado desde que nacieron quien vive Aleluya dos naciones hay en su seno y dos pueblos serán divididos este es el problema es la división que hay ahora Señor desde sus extrañas eso que está pasando ahora viene desde las extrañas de la madre de estas dos personas que nacieron Jacob e Isaac que vive dice gloria Señor aleluya desde sus extrañas él un pueblo será fuerte más que el otro pueblo quien vive un pueblo será más fuerte que el otro quien es el más fuerte ahí en Israel Israel pues la nación de Jacob es la más fuerte chiquita pero fuerte aleluya y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor una profecía quien es el menor Jacob nacieron los dos pero Isaac nació primero Isaac digo este como se llama este algo que vive Esaú Esaú nació primero él era el primogénito él era el heredero él era el que debía estar con nosotros acá pero no está acá está allá acá está Jacob Jacob está acá con nosotros nosotros somos descendientes de Jacob descendientes de Abraham quien vive pueblo santo de Dios ya Esaú son las naciones que están peleando con Israel aleluya quien vive así es sencillo no vaya a creer que solamente los que están allá peleando son los no esa nación está igualito que está la de Jacob en diferentes naciones igualito está la de Esaú también por eso que hay gente que nos aborrece porque es la descendencia de Esaú quien vive y hay gente que no reconoce aunque no son cristianos todavía no reconoce esa es la nación de Jacob que Dios los está recogiendo para que vengan al conocimiento que se llama Jesucristo que el que perdona pecados para tener herencia entre los santificados gloria al Señor aleluya quien vive entonces aquí nos habla el mayor se vira al menor está diciendo Dios acá no está hablando gloria al Señor y San y la mujer de Isaac está hablando Dios ya y la Biblia dice cuando se cumplieron sus días para dar a luz y aquí había gemelos en su vientre aleluya quien vive habían gemelos en el vientre de Rebeca la mujer de Isaac quien vive eran gemelos ya Perú nació primero escucha acá y salió el primero rubio y era todo velludo era todo velludo por eso que Dios para que no reciba la bendición de su padre que amaba a Esaúl lo volvió ciego ya para que bendiga a Jacob y no a Esaúl aleluya pero uno era velludo pero uno era velludo quien era velludo Isaac Jacob no era velludo era así limpio normal entonces cuando su madre le dice anda hijo tu papá ha mandado a tu hermano a que vaya a cazar y le haga un guiso para bendecirlo anda y tráeme dos cabritos y lo voy a preparar y le llevas para que le bendiga Jacob no quería él no quería ir va a decir en vez de bendición voy a recibir maldición no gloria al Señor aleluya y la madre le dice anda hijo mi papá está ciego pero me va a tocar me va a tocar le dijo y va a darse cuenta que yo no soy Esaú sino que soy Jacob quien vive aleluya ahí había una mentira pero era de parte de Dios hay cosas que son de parte de Dios ya aquí vivía en el tiempo la ley todavía no había la sentencia para la mentira pero aquí vivían en el tiempo de la inocencia que viven pero ahí hay una mentira pues una astucia también pero hay que ser astuto para las cosas buenas para las cosas de Dios aprenda eso pues yo le digo aprenda usted a pecar no pegue por pecar aprenda a pecar aquí hay pecado ese pecado es a favor de Dios quien vive pero vivía en el tiempo de la inocencia y nosotros también estamos en ese tiempo que si no vivimos como niños en la malicia no entramos al reino de los cielos estos vivían como niños pues se casaban entre hermanos aleluya quien vive ya porque ahí no había ley entonces gloria al Señor aleluya y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 26 después salió su hermano su hermano cual hermano Jacob trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de Edad de 70 años cuando ella los dio a luz cuando se tenía y de cuantos años se casó 20 años viviendo con la esposa Rebeca pues no tenía descendencia y que hizo Europa y Dios la escuchó y Rebeca llega a tener descendencia y esa descendencia son dos personas quien vive a los 20 años a los 20 años llega a tener descendencia para que usted sepa más o menos como son las cosas lea la Biblia analícela medítela la Biblia dice medítala de día y de noche y haz conforme lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien que vive y en la 27 ya habla cuando ya los niños han crecido entonces uno era cocinero quien era cocinero Jacob hacía buenos guisos y lo otro era cazador de animales ahora señor que vive y se había ido a cazar animales y no había cazado nada y luego que hizo vino y lo otro había hecho un guiso bien agradable de lentejas aleluya en esos tiempos había lentejas ahora hay lentejas no conoce la lenteja quien vive en esos tiempos había lentejas o sea lo que en esos tiempos había hay ahora porque lo que Dios ha creado aleluya y eso que ha creado va a estar hasta el fin del mundo hasta que la tierra se vuelva al lago de fuego ya vive entonces resulta que no caso nada y llega cansado y también con hambre y le dice a su hermano Jacob dame ese guiso que has preparado y Jacob bien vivo aleluya bien vivo y lo hace pecar no hace pecar por querer más estar más cerca a Dios por la bendición de Dios siempre hay que buscar la bendición de Dios pero sin atropellarlo al otro que me ven porque la bendición de Dios es para todos aleluya aquí el vivo se aprovechó ahora se pecó contra su hermano pero sabía por qué pecaba ahí está el problema sabía por qué pecaba no pecaba para su propio provecho para su propia carne no pecaba para estar más cerca a Dios por la bendición de Dios así es sencillo usted puede aborrecer a su padre a su madre a su hermano a cualquiera que se opone a las cosas de Dios y no peca por qué porque usted está buscando primeramente a Dios antes que la familia ya cuando la familia se opone a lo que usted está buscando ahí usted no peca eso pasó con Jacob también a él no le tocaba si le tocaba bendición porque Dios bendice a todos era la descendencia de Abraham que tenía la promesa pero ahí de esa descendencia se parte así es sencillo se parte aleluya y la descendencia viene a través de Jacob que la supo aprovechar que la anheló que la buscó ¿no era señor? entonces Jacob sabía que él no era el primogénito que él no era el mayor que él no era el de la bendición porque había una bendición al primogénito no quiere decir que al segundo no le hay si se porta bien si le hay pero él quería la bendición mayor que Dios tenía para Esaú entonces prepara el guiso y el otro día con hambre le dice dame de tu guiso ya si te doy pero primero véndeme tu primogenitura y que hizo Esaú ya le dijo las cosas las cosas de Dios no se venden la salvación no se vende la santificación no se vende el amor de Dios no se vende se vende las cosas del diablo se regala si posible que vive pues las cosas de Dios no nada aleluya que vive eso hizo Jó también Jehová dio y Jehová quitó sea bendito el nombre de Jehová eso es apreciar la bendición de Dios aunque me fue en bala aunque mataron mis hijos aunque me dejaron sin nada pero Jehová es mi salvador que vive esto es lo que hacer entonces acá no menosprecio Esaú la primogenitura de que me vale ser primogénito ahí está la especie de que me vale ser primogénito si estoy que me muero de hambre dame de comer y tú eres primogénito y el otro le dijo júramelo estaban los dos nada más júramelo pero de arriba estaba el padre y el hijo del Espíritu Santo escuchándoles la conversación usted tenga cuidado con sus conversaciones como conversa de toda palabra graciosa que el hombre hable dará cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado usted menosprecia a Dios esa palabra le condena a usted quien vive por eso que Saúl está condenado por eso que lo que pasa está ahora mire en la guerra más de 40 mil muertos de parte de Esaú y del otro no se sabe nada de repente también hay muertos ya pero hay muchos de Israel Israel es la nación de Jacob ahí están las 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob que vivan y las demás naciones que están por ahí cerca ya y en todo el mundo también en todo el mundo está la nación de Esaú algo y quien vive pero Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido que se había perdido la nación de Jacob quien vive pues en la Biblia habla muchísimo de Jacob mayormente los profetas no hablan mucho de Abraham habla de Jacob ya porque a través de Jacob se cumple la promesa de Abraham Esaú también descendiente de Abraham porque él tenía las mismas bendiciones sino que despreció y se volvieron y se hicieron dos naciones que me ven a su nombre la oración versículo 34 dice entonces Jacob dijo Esaú dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaúl la primogenitura mire esa palabra dura así menospreció Esaúl la primogenitura y ya ellos siguieron creciendo normal y Esaúl se vuelve ciego para que se vuelve ciego para que pueda bendecir a Jacob y eso venía de parte de Dios también venía de parte de Dios porque si no no recibe la bendición pues si Esaúl lo está viendo que dice la Biblia que Esaúl amaba a quien a quien amaba Esa a Esaúl y a Jacob quien le amaba su mamá pues su mamá le dice anda yo te voy a preparar de los cabritos la piel para que cuando te toque te va a decir y ya te va a decir tu papá tu piel si es de si eres de Esaúl pero tu voz es de Jacob pero como lo tocó y lo tocó yo soy tu hijo Esaúl que vive aleluya y lo bendijo y eso venía de parte de Dios eso venía de parte de Dios aleluya el otro estaba pecando contra su hermano pero su hermano tenía un pecado que había menospreciado la bendición y Dios arregló todo todo para que finalmente se ha bendecido Jacob y no Esaúl porque él había menospreciado tenga cuidado usted con menospreciar las cosas de Dios nada abra su Biblia en el libro de los hechos capítulo 13 a ver a ver qué nos dice acá la palabra de Dios es para escurriñarla para analizarla y tener cuidado de las cosas de Dios que tenemos fallas si tenemos fallas pero no fallas como para menospreciar a Dios o renegar de Dios de Dios no se reniega quien vive hechos versículo capítulo 13 versículo 40 adelante el apóstol Pablo habla a la iglesia a los que habían creído en el Señor Jesucristo para ser salvos aleluya dice así hay encontrar algunos no encuentran todavía estos versículos no están por gusto tengo que tener cuidado dice así mirar pues que no venga sobre vosotros lo que esté dicho en los profetas que está dicho en los profetas versículo 41 mirar oh menospreciadores y asombrados y desaparecer porque yo hago una obra en vuestros días que no obra porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creeré si alguien os la contara lo que hablamos testificamos a muchas personas algunos creen otros no creen no dice que va a ser eso que muertos resucitan que el cáncer desaparece que los paralíticos caminan que va a haber eso pero si hay quien vive Dios está haciendo grandes maravillas en estos últimos días en diferentes lugares de la iglesia pendejo está la cosecha porque esta es la iglesia que Jesús va a arrebatar Isaías 17 11 pero el diablo es astuto no hay ningún pastor que hable de eso hablan del arrebatamiento hablan de apocalipsis hablan de de San Luis 6 capítulo 4 donde habla del arrebatamiento pero ningún pastor pero ningún pastor toma el versículo de Isaías 17 11 ninguno no sé si usted va a escuchar alguien yo escucho a veces que este doctor no sé qué que es un pastor díganos donde dice del arrebatamiento entonces saca lo de tesalonicenses de 1 Corintios capítulo 15 dice también pero nunca te saca lo que está escrito en el Antiguo Testamento la cosecha será arrebatada desde ahí comienza a anunciarse el arrebatamiento que Jesucristo hará cuando venga a levantar su iglesia desde ahí comienza el arrebatamiento aleluya lo demás y ya lo que está escrito en el Antiguo Testamento por eso esta iglesia se llama la cosecha para que todo aquel que quiera ser salvo haga lo que la Biblia dice acérquese a buscar a Dios en la iglesia apente con la cosecha porque Jesús va a venir a llevar una iglesia que se llama la cosecha quien vive el día que las planta las harás crecer como es plantar es sembrar la semilla en el campo cual es el campo del mundo a decirle Cristo murió por ti arrepiéntete acepta Jesucristo y bautízate y sálvate ya y la persona que escucha ese viene se arrepiente y se bautiza y se salva si viene Jesucristo lo arrebata que vive ya ese ese es sembrar usted predica está sembrando usted no predica tiene terreno pero no siembra nada aleluya quien vive el terreno es el mundo el pecador y hay que saber sembrar no siembre toscamente no diga ladrón sinvergüenza adúltero fornicario hechicero arrepiéntete porque si no te vas al infierno así no se siembra se llama sembrar toscamente aleluya se siembra con amor amigo ven a Cristo Jesús Él murió por ti por tus pecados y por mis pecados y dice la palabra de Dios que esté establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte el juicio así el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado así se predica se le hace conocer ya que hay un salvador para que la persona muera sin pecado y tenga la opción de ir a la vida eterna ¿quién vive? a su nombre aleluya pero no decirle arrepiéntete y que no que ladrón que fornicario y tú que coseres vendedor de comida en la casa de Dios cuando Dios condena eso mayormente esos vendedores de comida para las calles gritando haciendo un prosélito aleluya y Jesús decía una vez que lo has hecho lo haces dos veces hijos del infierno que me ven lo hunden más el falso profeta te hunde más iglesias que venden comida no son iglesias de Dios porque Dios condena la comida en la iglesia son falsas iglesias así de claro el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíbles a cerrar esas iglesias están como los gobernantes yo no me robo ni un sol del estado aleluya que maravilla que honrado ¿no? yo no robo ningún sol del estado y el estado está creciendo está creciendo ¿cuál creciendo? creciendo la violencia y creciendo los robos es lo que está creciendo no crece nada que vive a su nombre todo lo que es del estado no crece nada crecen los ladrones los estafadores pero pero no crece nada porque no producen nada así de sencillo aleluya el dinero se lo gastan se lo gastan se lo gastan en su mismo partido en los mismos que les apoyan todas sus cosas injustas que hacen para eso el dinero es del estado y para eso no debe ser el dinero del estado gloria señor aleluya quieren preocuparse los pobres en Lima por ejemplo ahí yo fuera gobierno con pocos millones de soles hago una ciudad para la gente que está por ahí metida en los rincones sin agua sin nada a un edificio de conjunto de edificios de vivienda y ahí meto a todos los que están por ahí sin agua sin luz y ahí comienzan a tener agua y luz a vivir una vida normal es lo que haría uno que se preocupa por los pobres pero eso no lo hacen el pobre es más pobre aleluya el pobre es más pobre lo que se enriquece son los que están gobernando quien vive eso es lo que se enriquece ahora señor quien vive los que hacen política los revoltosos eso es lo que se queda forman sindicatos y la empresa del estado y de acá no nos vamos y punto aunque la empresa se vaya a la quiebra ahí está Petro Perú miles de millones que llevan para poder mantener a personas ociosas ahí ahora sí porque son su partido adeluya quien vive miles de millones y siempre esa empresa va en quiebra y la quieren privatizar claro una empresa privada hace crecer su iglesia su iglesia su empresa quien vive bueno la iglesia también es como una empresa la iglesia la cosecha está creciendo está creciendo y la iniciamos con 200 dólares aleluya así también el estado debe de crecer pero no dan lugar a los que trabajan dan lugar a los ociosos y a los que trabajan le ponen muchísimos frenos para que no desarrolle su trabajo normalmente que me vean así están las cosas y en todo el mundo está eso en todo el mundo el ocioso va ganando va ganando va ganando que me vean pero está escrito que de cada tres personas dos se van a perder lamentablemente y a su nombre y el estado escucha a nosotros nos escucha nos conocen aleluya pero no pero menosprecian pues son menospreciadores lamentablemente que nos escuchan nos escuchan si a mi me quisieron poner ministro de transporte menospreciador pero yo no voy a menospreciar servir a dios por servir pues al diablo prácticamente estoy sirviendo al diablo nosotros no participamos en política gloria señor cristiano que dice cristiano participa en política está participando del mundo y el mundo está bajo el maligno quien vive así de sencillo y a su nombre un poquito más de de saúl hebreos capítulo 12 versículo 12 adelante aquí nos va a hablar algo más de saúl nos va a recordar para el que quiere ser salvo no haga como es saúl no menospreciar con dios está bien milagros sanidad liberaciones porque la iglesia del señor que vive aleluya gloria al señor abra su biblia en el libro de hebreos capítulo 12 versículo 12 adelante los que rechazan la gracia de dios esa un rechazo la gracia de dios aleluya esa un la rechazo y toda su descendencia por ese pecado toda su descendencia se perdió aleluya y esa es la guerra que hubo en el vientre de la madre de estas dos personas de jacob y de saúl y dios le dice que van a formar dos naciones y entre ellos se estarán peleando y hasta ahora se están peleando porque cualquier cosa falla menos lo que dios dice ya cualquier cosa falla menos lo que dios dice en su palabra ya su nombre dios no es hombre para que mientan y hijo de hombre para que se arrepienta el dijo y eso es quien vive tendrá misericordia para el que se humillan si los soberbios estarán lejos si los soberbios están lejos los soberbios son los que no buscan a dios los que no se humillan no aceptan a jesucristo porque piensan que no han pecado gloria sea quien vive ya encontraron dice así por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas dice la palabra de dios a los que queremos ser salvos a la descendencia de jacob gloria señor y hacer sendas derechas para vuestros pies hacer sendas derechas para vuestros pies porque a veces andamos con los pies medio estorcidos quien vive gloria señor para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado amén se salga del camino como se sale o se va a la derecha o se va a la izquierda o se va a la izquierda o se va a la derecha la biblia dice no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda está escrito en la palabra de dios no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda sigue de frente mirando a quien a jesucristo pero cuando comenzó a caminar en el agua así como cristo venía caminando pues lo vieron los apóstoles y pero le dijo si eres tú di que yo también camine en el agua y jesús le dijo ven así le dice también a la humanidad ven ven en pos de mí gloria señor aleluya jesús no rechaza a nadie que quiere venir a él pero le dijo señor si eres tú di que yo también camine así como tú caminas en el agua jesús le dijo ven y pero se bajó y comenzó a caminar mientras miraba a jesucristo él caminaba anormal pero el diablo es diablo puso una tormenta a un costado y viendo la tormenta volteó la mirada y pondongón hacia abajo quien vive sacó la mirada a donde a un lugar hacia la derecha o a la izquierda porque le dice que a un costado hubo una tormenta y pero miró la tormenta y al mirar la tormenta se cayó dejó de mirar a jesucristo por eso la vida dice puesto los ojos en jesucristo el autor de vuestra fe ya nosotros podemos caminar con jesucristo hacer lo que queramos mirando siempre a jesús pero si miramos la tormenta miramos los problemas ahí viene el problema sepa que nosotros somos un pueblo de dios especial mejor que las aves del cielo que no trabajan pero dios no las deja sin alimento y nosotros también tenemos que tener esa confianza estar decididos aunque me muera de hambre pero jehová será mi salvador que a mí vean y jehová no le va a dejar morir de hambre que puede tener una prueba económica puede tener una prueba como la tuvo esa pero no te va a dejar morir de hambre que vamos a ser probados así está escrito que vamos a ser probados pero dios no nos va a permitir ser probados más de lo que podamos soportar sino que juntamente con la prueba dios va a dar la salida para eso se lee la biblia y se confía y la palabra dios gloria dice y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que se ha sanado seguir la paz con todos hay que estar en paz con todos tanto como hermanos y también con el mundo ya no es que ese es un pecador y yo no tengo paz con él no hay que estar en paz con todos gloria una cosa es estar en paz y otra cosa es caminar con todos al menos yo no camino con todos desde que me cometí el evangelio yo siempre he caminado solo gloria el hermano lo amo lo estimo como hermano pero no ando con el hermano salvo que sea para alguna cosa de hacer una obra de dios ahí sí pero para otra cosa para qué yo no caminaba con hermanos que viven aleluya siempre le doy testimonio hermano vamos a cantar una especial no yo no he venido para eso porque me voy a exhibir con una persona que no es dentro de la casa de dios a qué he venido yo a buscar a dios o a buscar a una mujer nada aunque fue la mujer que me invitó a alabar a dios eso no se hace que me vean eso no es menospreciar las cosas de dios sino menospreciar el mal testimonio al mal testimonio al escándalo eso hay que menospreciarlo que me vean a su nombre a su nombre ahora señor entonces dice mira bien a donde estamos la oración del 15 dice mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como esa la que menciona a esa un está trayendo memoria lo que pasó con esa un lo que ya hemos leído que por una sola comida vendió su primo genitura menospreció la primogenitura por una sola comida aleluya que vive es como soltarse de la mano de dios y darle la mano al diablo aleluya por eso que dios no quiere que los que pasan cena que quieren ser salvos participe de pensión 75 porque eso es perder la primogenitura así es así por comida la perdió la primogenitura esa y por comida usted va a recibir pensiones porque me muero de hambre usted no está conociendo a dios el que conoce a dios sabe que dios siempre lo va a sustentar quien vive aleluya siempre lo va a sustentar yo no te voy a dejar de eso señor el es justo sino que uno tiene que tener fe esa uno tuvo fe y aquí también nos habla de la falta de fe cuando no tenemos fe entonces nosotros nos desesperamos la carne se desespera la desesperación menosprecio sobre la carnal quien vive a su nombre no sea que hay alguno fornicario o profano como esa un porque por una sola comida vendió su primogenitura en cuanto la vendió en una sola comida de que me vale ser primogénito si estoy que me muero de hambre que vive y el otro bien vivo júramelo y se lo juró júramelo que yo voy a ser el primogénito y dios lo escuchó y dios lo escuchó y no le permitió que a ese menospreciador sea el bendecido de parte de dios que vive porque esa bendición venía de parte de dios esa era bendición de dios no era bendición del hombre cada primogénito tenía esa bendición que el padre lo bendecía y lo que le hablaba dios se lo confirmaba ahora sí que me vean y el versículo 17 porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas aleluya quien vive la procuró con qué con lágrimas lloró ya no había porque cometió un pecado que es de muerte esos son los pecados de muerte que la vida dice que ya no se pida hay pecado que no es de muerte es pecado mayormente que no son de muerte son pecados carnales ya obras de la carne esos pecados no son de muerte pero que si en el día del juicio le va a traer consecuencias si le va a traer consecuencias ahora si se puede salvar con con consecuencias y de repente Dios quiere que allá usted sea algo grande pero no va a ser grande va a ser como si fuera tropa en un ejército quien vive así de sencillo ya nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo y algunos van a pasar limpios yo estuve en el ejército ahí había patadas palo para el que no hacía bien las cosas gracias a Dios yo estuve cuatro meses en ningún momento me cayó ni un palo ni me empujó nada porque yo trataba de hacer las cosas conforme estaba en el reglamento conforme enseñaba rápido rápido hay que oír atentamente si porque por no escuchar atentamente también te caía ahí estamos informados todos ahí sentarse pararse sentarse pararse a lo que se sentaba despacito pum pum por atrás así planchazo con la con el zapato del sargento del cabo que estaban ahí que me ya a mí nunca me cayó nada gracias a Dios ahora Señor y también estaba sentado sentarse se sentaban y te volvían a repetir sentarse y si te parabas ya te cayó pues tenías que estar bien atento yo de un comienzo me di cuenta de las a Dios eso venía de Dios también sentarse pararse sentarse pararse y tiene que ser rapidito como un resorte ya estabas parado y te decían parado parado y como escuchaba los pensabas que ya tenías que sentarte no el que se sentaba le caía tenía que ser rápido y atento al oído y para ella la vida eterna así nomás no igual tiene que ser y mejor todavía porque porque somos soldados celestiales que viven creí que el evangelio y qué hacemos predicamos o no aleluya hay que predicar el evangelio somos soldados para hacer algo no nos tiene que el señor solamente para que nos reunamos cantemos nada más no hay que ganar almas para el reino de Dios ya su nombre entonces es lo que es lo que pasa a mi nunca me dieron ni un palo ni un planchazo nada no sé si fue el único o no pero primeramente por mitad yo estaba adelante a lo de atrás si les caía ¿por qué les caía? porque el de atrás tenía que marchar a la altura del hombre del hombro del que está adelante y el que está adelante siempre era el más alto que me ven entonces los chiquitos atrás tenía que prácticamente ir como si fuera una tabla así marchando bien encolvados hacia atrás para que llegue el pie a la altura del otro que va adelante que me ven y le caía no es que no le caía levanta la pata vete la barriga saca pecho guarda barriga que me ven aleluya y les caía y después venía la visita y se quejaban a la visita se ponían ya los soldados estaban ahí mirando así normal así caminando como si nada así como caminan acá los pero son bien vivos ya veían que alguien se quejaba de lo que pasaba adentro y ya pobrecito le caía hoy acá no está tu papá ni tu mamá ni tu hermano ni tu hijo nadie acá estás en la vida militar y tu que le dijiste a tu familia ya y le caía y le caía feo quien vive aleluya pero gracias a Dios yo no tranquilo por ahí llegaban personas de otras de la de la aviación yo estaba en la aviación llegaba de la marina personas que yo los conocía algunos eran familiares me visitaban me aconsejaban me dijeron así 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 hasta que Dios puso por ahí a un comandante que era mi paisano y nos pusimos a conversar yo le vi que tenía mi trabajo que era empleado de supermercados en Lima entonces me dijo sabes que paisano tú estás perdiendo tiempo acá tú has venido por buscar una profesión pero por motivo de golpe de estado porque dio golpe de estado Velasco ahora te ha llamado a la policía y la policía no puedes trabajar lo único vas a ser guardia aleluya que me entonces tú quieres yo te saco de acá me dijo paisano me dice que me ven ya y nos iba por ahí yo iba repartiendo papeles pues ya sea papeles a los diferentes oficinas que me ven y ahí por ahí nos poníamos a conversar nos poníamos a cantar me hacía que cante él también cantaba después me hizo un papel para que lo firme para mandarlo al como se llama al ministro al que estaba allí de jefe al mes salió mi baja que me ven al mes salí me fui a trabajar donde estaba trabajando aleluya pero aprendí aprendí ya como tenía cuatro meses a los tres meses ya estaba por ahí como soldado pero como se llama me mandaban con los que iban por primera vez moroco le llaman ya me iba a hacer que recojan papeles por ahí por la escuela por todo ese lugar yo lo llevaba y los instruía pero no los instruía para que golpeen a otros los instruía bien tiene que ser así y así y así para que no los golpeen ya y cuando ya ustedes también sean ya crezcan entonces también haga lo mismo no se golpea a su prójimo le decía que me ven aleluya y los aconsejaban ya pero los otros no otros iban todos valientes y pum toma pum toma aleluya que me ven a veces daba pena una vez un un soldado salía con su huevo en su mano en el almuerzo le habían dado sopa y un huevo así con cáscara de sancochado que tenía que comérselo adentro del comedor ya pero este soldado salió con su huevo en la mano para comérselo después y lo agarra uno de los que estaban allí los de los policías que hay policía policía militar y allí pertenecido había esa policía militar ya pero ahí no era policía militar todavía recién había llegado y uno de ellos se le ocurre llevarse su huevo porque ya se había llenado su estómago pero para comerlo más tarde se lo llevaba el policía el policía le dice que yo sé a un huevo y le agarra el huevo y se lo mete con cáscara y todo cómetelo y se lo comió que me ve cómetelo pero no que demórate siquiera dos minutos no tienes menos de un minuto para que te lo comas y se lo ponía en la boca y se lo metía que me ve con cáscara y y todo se lo comía que vive en la vida militar que pobrecito que no sé qué nada quien vive pero uno tiene que ser humano también es soldado tiene que ser buen soldado y somos soldados de Cristo también tenemos que ser buenos soldados de Cristo dispuestos a morir por Cristo Jesús ahí el soldado está dispuesto a morir por su patria así es el soldado porque eso te te meten a la idea a los los reciben bien otros los reciben bien pero pero así debe ser pues yo soy soldado para qué voy a hacer para luchar por mi país o por alguna causa buena y uno tiene que estar dispuesto a morir ¿quién me ve? y prepararse bien en tiro había tiro ahí otra vez palo y ya a mí me metí papá ¿por qué no me metí a paro? porque procuré hacer bien las cosas una distancia de aquí a la puerta había un un círculo así a ese círculo tenía que tirarse ahora señor si caía en el círculo tenía puntaje ahí tantas balas tantos puntos ya a ese no le pasaba nada pero la mayoría no daban el blanco la mayoría a la distancia no apuntaba bien o se le movía el fusil y apuntaba mal tantas balas cero puntos y tenía que correr esa persona porque ahí estaba el policía a su ladito para meterle palo lo ve que se iban corriendo por una de las arriba se volteaban al otro lado y según dicen al otro lado había una laguna de ahora donde los metían y ahí los azotaban ¿qué me ven? aleluya yo a veces me reía porque ya pues ellos el normal normal dice entonces yo la mina me pasó eso pero si después ya me estaba divirtiendo porque ya estaba viendo al que estaba apuntando y si salía mal ya estaba el otro listo para meterle palo y el otro tenía que correr porque ya le habían dicho si te dicen que no tienes puntos tienes que correr y te vas arriba y es el cero y es el cero bajas al otro lado ahí te metes al agua para que no te alcance el que te va a meter el palo que me ven aleluya por una parte era divertido pero por otra parte era bien triste que me ven después hacer tiro con pistola igualito y por qué con pistola porque ya para ser policía tenías que hacer eso pistola no es una pistola de esas así no es una pistola que te la pones acá y de allí maneja o sea una metralla una metralladora y esa metralladora tiene pues su medida de bala por bala y ráfaga o sea tiro por tiro ráfaga y esto tenía cada uno su señal que ya nosotros ya la conocíamos y ahí también ahí no te da opción tanto apuntar pero tenías que calcular bien para que te den el blanco que me ven yo disparé con eso me salió bien tranquilo pero que no le salía bien igualito aleluya después a caminar por la sequía de agua rampando como tenías que con las dos manos como si fuera una lagartija y yo le ponía el fusil o la metralleta en la boca tenías que llevarla en la boca que me ven o sea como si estuvieras en guerra porque para que puedas tiro te preparan en eso también vas a poner no te regresas normal en un carro no te regresas así rampando por lugares donde hay barro agua que me ven es el ejército era el ejército no sé como ahora porque ahora en el ejército hay homosexuales hay matrimonios de hombres con hombres antes no había eso antes era verdaderamente ejército que me ven y de donde viene es en Estados Unidos y una nación que se cree que es más avanzada que nosotros avanzada en que avanzada en el pecado que me ven todos esos pecados están trayendo al Perú en como sea España ya se casan hombre con hombre y mujer con mujer acá creo que también lo quieren implantar o ya lo implantaron no sé en Chile si ya lo han implantado en Argentina no lo han implantado y el primer homosexual que se casó con un hombre en ese día murió cuando estaban realizando la fiesta de bodas que me ven Dios me está diciendo que ese es un pecado lo que está haciendo pero acaso la humanidad se persuadó de eso no a ver ahora viene la fiebre del mundo por causa de ese pecado al caso se frena ese pecado no sigue igualito que vive a su nombre y ahora no le da vergüenza decir que son homosexuales no se llaman gays aleluya que tienen un nombre no sé cómo se llama la hora señor tienen un nombre que es un pecado terrible aleluya quien vive entonces estamos en tiempos finales que Cristo viene pronto hay que santificar vuestras vidas para poder entrar a la vida eterna y hay que cómo se llama mirar bien nuestros caminos cómo estamos andar como sabios y no como necios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos son malos los días o no súper malos claro para no el lamento hay iglesias que no tiene el lamento y fallan terriblemente porque el diablo los acusa por ejemplo moralidio porque se cayó tan feo comenzando con el dirigente porque no les enseña el lamento debe tener cada miembro el lamento ya entonces el diablo no te acusa pero ahora señor por gusto no es el lamento ahora señor que me no anda como el reglamento siendo soldado de cristo es como un soldado que anda sin fusil se va a la guerra sin fusil aleluya que me aleluya ya entonces algo así parecido es el reglamento dice en el reglamento página 34 donde dice edad avanzada soy enfermo no es exigir de ellos más solicitar su colaboración a ver a ver obreros de edad avanzada o enfermos el ministerio no podrá exigir de ellos más solicitar su colaboración colaboración que es colaborar en la hora de dios o sea que tenga un cliché para que colabore porque ya está de edad avanzada a donde dice josé 11 a ver que dice josé 11 ahora su biblia aleluya el libro de josé está después de terrenomio gloria al señor quien vive gloria al señor jesús josé capítulo si vamos a leer aleluya vamos a leer dice si cuando yo esto jovín rey de azor envió mensaje a jová rey de madrón al rey de sin ron al rey de az axa y los reyes que estaban en la región del norte de las montañas en el avanzar sur bueno esto no tiene nada que ver con esto ya aquí se equivocó crees porque no tiene versículos dice josé 11 pero no dice nada más salmos 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 92 13 gloria a Dios y a su nombre salmos capítulo que 92 13 92 13 aleluya dice la palabra Dios así plantados en la casa de jehová en los satios de nuestro dios florecerán amén aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que jehová mi fortaleza el reito el que en él el que en él no hay injusticia y que en él no hay injusticia amén plantados en la casa santamente florecerán aleluya quien vive aún y la vejez fructificarán eso es eso está está así escrito y eso es lo que Dios hace es para que se portan bien que tienen fe con Dios tiene fe con Dios va a fructificar quien vive Aleluya y a esto me hace acordar de uno que me dijo que uno que está de parte de Dios disciplinado tiene que confesar su pecado y devolver lo que ha grabado a Dios para que pueda pasar cena mientras tanto no puede pasar cena y si yo le doy cena porque soy buena gente y a él tuvo un sueño que al mes yo me moría ya, hace 5 años ya que me ven Aleluya ya entonces me dice pastor he tenido un sueño después que yo le había dicho usted no va a pasar cena de parte de Dios por este motivo lo que le estoy diciendo ya mientras no haga usted lo que Dios ha dicho usted, Dios dice que no puede pasar cena porque ha grabado a su iglesia Aleluya ya después viene con un sueño pastor he tenido un sueño con usted ya cuéntame el sueño soñé que yo venía acá y usted me llama a pasar cena y pasé cena y al mes que pasé la cena usted se murió y venía gente de diferentes partes del Perú y del mundo a su entierro Aleluya ¿quién vive? y ya si yo le daba cena yo ya estaría muerto si estaría muerto ya si estaría muerto ¿por qué estaría muerto? porque no hice lo que Dios me dijo así como el de San Magai no hizo lo que Dios le dice en su palabra no participe del pecado ajeno no lo hizo participó del pecado ajeno ¿quién me ve? Aleluya entonces si yo le doy cena eso iba a acontecer y yo no quiero morirme o quiere usted que me muera Aleluya entonces él me dice pastor soñé que usted me daba cena y al mes se murió y si le doy cena a él si me muero y le dije gracias por contarme el sueño pero de aquí a 150 años vienes para darte cena cuando ella quiera morirme mientras tanto usted no pasa cena mientras no hace lo que Dios ha dicho ¿quién vive? no sé si hasta ahora le pesará verme contar el sueño ya pues 150 años ya pues puede vivir 150 años o no sí hasta 200 depende de Dios ¿quién vive? depende de la fe también va a ser justo por la fe vivirá ¿quién vive? y ahí es lo que dice aquí la palabra de Dios es lo que dice la palabra de Dios hubo gente que vivió pues 600 años 800 años 900 años Matusalén fue el hombre que vivió más años que toda la humanidad ¿quién vive? ya entonces eso me contó entonces le dije mira cuando yo tengo unos 150 años y ya quiera morirme ya te voy a invitar para que pase cena ¿quién vive? y si estará pues también ¿quién vive? aleluya hasta para contar sueños hay que saber ya hay que saber cómo se encuentra el sueño porque él pensó que él me contaba el sueño y le iba a la cena claro claro si quiero morirme tampoco así quiera morirme no le doy la cena le doy la cena Dios está diciendo que yo voy a desobedecer porque Dios me ha dicho algo que yo tengo que cumplirlo y si él quiere pasar cena él tiene que cumplirlo porque yo ya le comuniqué devolver todo ¿qué me ven? aleluya y el que robó y quiere ser salvo tiene que devolver todo por ahí hay un Pascual Martínez creo Martínez creo que se llama ya este quiere ser salvo tiene que devolver todo 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 que bebe y Dios sabe cuánto es por allá por por un lugar no sé Guachumo no sé cómo se llama ya una persona se le murió su esposo pero dirigía a la iglesia y sigue dirigiéndola y la gente como hay miembros ofrendan diezma aleluya y como era viuda bueno agarró el dinero para ella y ahí se ha estado hasta que le vino una enfermedad terrible que no le deja pero para nada y le ha dicho Señor perdóname la plata del diezma la ofrenda me la estaba gastando yo si tú me perdona sáname y yo voy a devolver todo y le sanó el Señor y ya la ha devuelto la plata ¿cuánto era? algo de seis mil siete mil soles entonces pasaba vino hermano esta plata la llama la julana de tal que ha tomado el dinero de la ofrenda y del diezma y le ha caído un juicio de Dios terrible y le he hecho una promesa al Señor de devolver la plata para que le sane y Dios ya la sanó ¿quién vive? así hace el Señor pórtate bien si no te puede volver loco pero acá hay uno que se volvió loco también había tomado dinero dinero de la iglesia no se toma ¿cómo voy a tomar dinero de la iglesia? si Dios me está viendo ¿para qué voy a tomar dinero de la iglesia? cumpla con sus diezmos porque usted no cumpla su diezmo también está tomando dinero de la iglesia porque el diezmo le corresponde a Dios y si no diezmo a Dios ¿qué le dice? me está robando no dice le está robando al pastor le está robando a tal no me está robando en el diezmo en la ofrenda que me vean aleluya entonces a Dios no se le debe robar sino que algunos pues este cometemos errores que me vean no lo hagan te va a traer consecuencias ya su nombre así que nuestro hermano que era hermano que construía es el que construye este local ¿cuántos años le tiene que esperar para el cena? 150 años que me vean si es que estoy por aquí 150 años aleluya que me vean y si Cristo no viene porque Cristo ya viene yo no creo que vengan a 150 años no el Señor viene en cualquier momento la venida de Cristo está en cualquier momento se va a aparecer el Chihuahua no se va a aparecer acá en las nubes de ahí va a sonar la trompeta y vienen los ángeles para arriba hoy día también me encontró un sueño algo así similar que viene una hermana creo que fue algo así que me vio a mí de blanco y una multitud de blanco pero que blanco maravilloso que se sentía contenta y alegre y después que vino una especie de como un hombre de blanco que no le vi la cabeza y volamos al cielo ¿quién vive? ya volamos al cielo es las señales que Cristo viene ya muy pronto muy pronto ¿quién vive? y hay bastantes sueños sobre la venida del Señor Jesús y a salmos ya lo leímos ¿no? ahora ¿qué más? aleluya ¿quién vive? 92 del 13 al 14 es del 13 al 14 es el 13 dice plantados sí está bien plantados en la casa de Jehová en los satios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia en él no hay injusticia él no es injusto usted tampoco no haga injusticia practique la justicia vamos a otro pasaje de la vila primero de corintios 1-11 aleluya ¿quién vive? primera no tesalonicenses ¿no? a a timoteo 5-1 me estoy volviendo ciego ¿qué pasa? si primera de timoteo es capítulo 5 versículo 1 que no dice primera de timoteo 5-1 no reprendas al anciano sino exhortale como a padre a los más jóvenes como a hermanos a los ancianos a las ancianas como a mares y a los jóvenes citas como a hermanas con toda pureza ¿ya? no reprendas al anciano sino exhortale amén hoy día tuve que exhortar a los ancianos ¿por qué? porque hicieron algo que no debían de ser pero reconocieron que habían hecho mal a veces hay personas que quieren hacerlo bueno pues lo hacen mal y aquí ha hecho estos ancianos que son miembros de la iglesia tiene su nieta estaba casada con un hermano es joven la nieta el hermano también es joven pero el señor ella decidió llevárselo a la hermana y se ha muerto salvo y ahí creo que tiene uno o dos hijos ¿ya? y ellos en su matrimonio han hecho su casa y muere el esposo lo entierran y la esposa queda en su casa ¿ya? pero todos los ancianos han venido y se han llevado a la nieta a su casa y la nieta no quería irse prácticamente la han llevado a la fuerza no hagan nada así a la fuerza no pueden meter preso está prohibido por la ley detener a una persona sin que esa persona quiera estar allí es como un secuestro usted como cristiano tiene que saber eso ya la persona mayor de edad ya toda su familia tiene su casa donde estar usted como cristiano puede visitarle puede hacer oración quiere ayudarle en algo material puede hacerlo porque el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado ¿ya? pero no puede llevarse para la persona a su casa no puede entonces los 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 abuelos de sus del hijo de esta persona han venido a reclamar no son no son miembros pero tienen más entendimiento que el miembro que miembros entonces ya me a los ancianos hablé con el que había pasado entonces ya me dijeron no le digo usted no puede hacer eso usted si ellos presentan una denuncia a usted lo llevan preso porque es cárcel por ese motivo que miembros está prohibido llevar a una persona a un lugar donde esa persona no quiere ir así de sencillo aprenda usted eso no es que este me hace mucho daño lo voy a llevar los votos por allá te denuncia te llevan preso porque hay una ley que no puede llevar a una persona donde no quiere estar quien vive aquí que es mi nieta que no sé que no no hay es que ya es mayor de edad y ya tiene su casa para que moverla si ella no quiere la oración entonces los padres los de la otra parte querían que su sus nietos estén allí con su nuera que ha sido su nuera porque esa casa es del esposo y le pertenece a ella y a sus hijos que viven ya entonces tenga cuidado con eso ya hay cosas que parecen buenas pero no son buenas a la luz que pobrecita que me la digo para allá no nada primeramente se sujete hacia la ley de Dios y también a la ley terrenal la ley terrenal prohíbe eso ya que viven y de ahí hay mismos que cae en ese en ese pecado de esa obediencia no, no lo haga ya entonces gracias a Dios ya reconoció que si había hecho mal por hacer una cosa buena había hecho mal aleluya y ha decidido que la nieta regrese a su casa donde el esposo le dejó con sus hijos ya y se reconcilió con la otra familia del difunto y queda aún en paz que vive y es lo que hemos hecho acá no reprendas al anciano no le hemos reprendido sino le hemos aconsejado le hemos hecho ver que lo que ha hecho está mal que vive si no exhortale como a padre a los más jóvenes como a hermanos que vive las ancianas también a las ancianas como su madre y a las jóvenes como a las jóvenes que viven como hermanas con todo pudor amén como hermanas con todo pudor que viven otro pasaje no ya es todo no es el ministerio estaba basado en los versículos citados amén entonces ahí está la edad de los hermanos ancianos gloria señor aleluya edades avanzadas o enfermos el que está con la edad avanzada bueno depende de de su salud si está bien puede colaborar no está bien saca su cliché lo guarda y se sienta a escuchar la palabra de Dios amén que el señor después lo mejore claro porque no siempre va a estar enfermo no el señor lo sana aleluya pero si alguno está enfermo entonces se sienta y no está enfermo o enferma yo lo mando a llamar usted está con su cliché pero está sentado o está sentada que es lo que pasa aleluya ah pastor la vez pasada me dio duro y mejor me decidimos sentarme aleluya mal consejo no se siente al contrario si me da duro voy a demostrarle al pastor que estoy mejorando mis caminos y sirvo a Dios mejor aleluya entonces cuando está enfermo ahí se saca su cliché se siente pero está sin cliché pero no es que yo me siento con mi cliché no se saca su cliché porque está enfermo o enferma que me ven ya le digo para todos y y como se llama y hay que tener cuidado esta es iglesia ya pero el diablo es diablo ayer se le ha robado un celular a una hermana aquí le confía a una visitante allá arriba y habían dos jóvenes con pantalón que caminaban de acá para allá de acá para acá y los hermanos parados ahí en la puerta pero ni siquiera miran qué es lo que está pasando serán buenos soldados solo tienen que estar mirando yo antes era colaborador yo estaba mirando yo me iba a mirar me metía a los baños me iba por cualquier lado a mirar que todo esté bien el diablo trabaja que vive entonces la hermana ha dejado ahí a una persona que le ha traído a la iglesia conocida que le dejó su maletín y dentro de su maletín el celular y después va a haber su maletín su maletín abierto y no había el celular y según le preguntó a una que estaba allá atrás que le dijo si por ahí estaban dos y ella también la había visto a dos personas con pantalón caminando no permitan allá que estén caminando o que esté sospechoso hablen con esa persona después de esa persona ya no estaban allí porque esa la llevaba esa la llevaba y usted no descuide sus cosas camine como sabio porque los días son malos el hambre la escasez los hace esas personas que hagan eso y la costumbre también de robar celulares que me vean aleluya y no sé qué negocio será con el celular robado si primeramente la persona lo manda a bloquear de nada sirve el aparato bloqueado para qué sirve de nada pero roban con el joven el sábado también desde arriba hasta al bajo sus cosas y por ahí había una mujer que se había quedado que no era conocida se había quedado en la parte de atrás mirando y cuando sale un hombre de Dios ve que todas las cosas están ahí botadas y la mujer estaba sentada y mirando entonces como el hombre de Dios le miró a la persona la persona se avergonzó se paró y se fue está bien no tenía nada que ver si el culto había terminado estaban ensayando el coro de jóvenes pero sus cosas estaban así a donde se habían sentado ahí habían dejado desde arriba hasta abajo estaban sus cosas que me vean ya no deje sus cosas así por dejarlas es iglesia pero el día lo trabaja pues ese día se queda una mujer ahí que que no era conocida una mujer que sabiendo eso que dejan sus cosas y queriendo robar de repente no se le roban sus cuadernos pero si usted deja su celular por ahí se lo llevan y si no encuentra otra cosa si está descuidado cualquier cosa se le van a llevar que me ven ya les he dicho no deje sus cosas yo siempre les hablo no deje sus cosas nada encargue el asiento pero no deje sus cosas ahí para que cuando le encargo mi asiento voy y regreso pero usted salga con sus cosas no salga así nomás que me vean porque la joven que le cargó la hermana que es su conocida se fue al baño y dejó ahí las cosas ni encargó a nadie se fue por así podía irse con sus cosas y decir al que está a su lado por favor este sitio está ocupado y se acabó alguien quiere sentarse ahí está ocupado que me vean haga así camine como sabio no camina como sabe sus cosas miren lo que pasa pierde el celular de la hermana no era de la que le dejó sino de la hermana que me vean aleluya por eso la dice no te confieses en los hombres si la hermana no se hubiera confiado en los hombres no le deje el celular ni sus cosas tampoco que viven a su nombre lora señor hasta ahí nos vamos a poner de pie vamos a gracias señor aleluya bueno vamos a emplear otra manera acá para ver cómo deja sus cosas aleluya ayúdenme a pensar para hacer por ahí de repente una especie de andamio con su candado usted viene y guarda sus cosas ahí para que no le roben sobre todo colaboradoras colaboradores la del coro también que viven gloria señor gloria 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 aleluya 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 padre nuestro padre celestial dios de los cielos y de la tierra te damos gracias en el nombre de jesús gloria a gloria d gloria dios derrama tu bendición sea bendice a todos gloria 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 confirmable señor tu palabra que no regrese vacía a dios mío gloria 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 llavors 앉ajer conforme está escrito en tu palabra hay un señor y salvo en estas almas gloria gloria dios gloria dios gloria dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y reprendo al diablo, reprendo el Espíritu humano sal del demonio, salga, salga del nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén y amén, gloria a Dios aleluya, vamos a hacer una oración para reconciliación los que vienen primera vez, quieren aceptar al Señor Jesucristo, acéptelo repita conmigo esta oración, levanta tu mano levanta tu mano, cierra tus ojos, diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob te doy gracias por tu palabra, te suplico misericordia Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús, límpiame de mi pecado lávame con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, amén y amén gloria a Dios, aplauso para el Señor Jesús alábale al Creador, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle libre me hizo el Señor, amén tome asiento, adora al Señor aleluya vamos a la ofrenda para la casa de Dios gracias 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 gracias